Hola, le habla su dentista, el doctor Víctor Lubín, y hoy le vamos a hablar de la importancia de cuidar los dientes durante el embarazo. Los problemas de salud dental durante el embarazo son ocasionados muchas veces por las hormonas y los cambios físicos que sufren las mujeres durante el embarazo. Esto puede conllevar a causar gingivitis, periodontitis y problemas dentales. Las mujeres durante el embarazo deberían de cuidar sus dientes con una buena higiene bucal y también limitando la dieta que comen, especialmente los azúcares y los carbohidratos finos. También deben manejar muy, muy, muy seriamente las náuseas, ya que esto puede conllevar a producir ácidos que pueden causar erupción en los dientes. El calcio es crucial para la formación y mantenimiento de los dientes y huesos durante el embarazo. En este caso, mil miligramos al día es lo recomendable. Esto ha sido todo por hoy con Dr. Víctor Lubín. Si tiene alguna pregunta, por favor, no dudes en escribirnos y recuerde que la salud empieza por la boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!